La elegancia de una mujer poco tiene que ver con ropas y joyas de lujo. Es un estilo de vida, de comportamientos, de cómo te presentas ante el mundo para distinguirte y resaltar. Aquí te van cuatro trucos para que te veas más elegante en segundos. De poco o nada servirá que lleves un gran outfit si no sabes caminar o te encorvas. Mantén tu espalda bien erguida, camina recta con los hombros hacia atrás y la vista siempre al frente. Equilibra tu estilo sutil y sobrio. Es mucho más elegante que uno cargado de colores y accesorios. Si estás por asistir a un evento especial o de gala, considera primero la opción de llevar un vestido liso y combinarlo con un accesorio. Maquillajes sutiles. Procura diseños de maquillaje más sencillos en los que la atención termine por centrarse en un punto específico de tu rostro. Buen uso del lenguaje. Evita gritar o el uso de groserías en tus conversaciones, incluso las más cotidianas. Una buena forma de sacar a relucir qué tan elegante eres es mediante tu educación, cultura e inteligencia. Con estos consejos notarás una gran diferencia. Síguelos y cuéntame cómo poco a poco te van a percibir como una mujer elegante y sofisticada. Para más historias como estas, solo en Plan B Televisión. Mi nombre es Jenny Rendón y te invito a que me sigas en mis redes sociales. Hasta la próxima.